Buenas tardes a todos, antes que nada recordarles que pueden escuchar el podcast de esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y que en Facebook nos encuentren como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento a educadores que inspiran. Bueno, recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a todos esos maestros y educadores que por su labor y dedicación nos inspiran con todas las propuestas que han surgido en tiempos de pandemia. Nuestra invitada de hoy es la maestra Nidia Torres. Ella es maestra de básica primaria en la institución educativa Luis Alfonso Balbuena Ulloa en la sede de Nahuigba. Ella se apostoló a este reconocimiento en la categoría de maestro individual rural con su propuesta I'm the protagonist of my learning. Entonces, bienvenida Nidia, ¿cómo estás? Gracias, bien, muchas gracias. Listo, súper. Entonces, comencemos. Para comenzar, cuéntanos un poquito sobre el contexto socioeconómico de la institución en la que eres maestra. Cuéntanos cómo es ese entorno de los estudiantes. Hablando tecnológicamente, entorno socioeconómico, lo que quieras contarles. Bueno, mi sede está ubicada en la zona rural de La Vega, Cundinamarca. Pertenece a la institución educativa Luis Alfonso Balbuena Ulloa. Es una de las 10 sedes que maneja esta institución. Y, pues, ya yendo concretamente a ella, tengo a mi cargo 19 estudiantes distribuidos entre los grados de preescolar a quinto. Su estrato socioeconómico está entre el nivel 0 y 1. De estos 19 estudiantes, o de estas 19 familias, solamente dos cuentan con conectividad ilimitada a Internet. Los demás, ¿no? Todo cuando nos logramos comunicar es a través, pues, del paquete de datos que ellos compran. Sus actividades económicas giran en torno al cultivo del café y de algunos productos cítricos, pues, porque es un clima templado que lo permite. Este está ubicado a 7.5 kilómetros del casco urbano. Hay variedad de familias, mononuclear, extensa. La mayoría de papitos vive diariamente ocupados en sus quehaceres, pues, algunos en lo que tiene que ver con toda la producción agrícola, y otros se encargan de cuidar o de administrar fincas de personas que viven fuera de la vega, pero que vienen a estas fincas a vacacionar. Entonces, pues, son empleados de estas fincas. ¿Qué más les cuento? Mis estudiantes, pues, el menor tiene 5 años, el mayor tiene 12 años. La mayoría de mamitas, pues, es ama de casa. A la vez sale, pues, también a trabajar en otras casas, como, por ejemplo, haciendo aseo de las casas de las fincas. Entonces, es por ello que nos hemos tenido que reinventar y ser muy creativos durante esta época de pandemia para poderles llegar a nuestros chiquitines. ¿Por qué? Porque, pues, los papitos se van con sus niños al trabajo y la idea era que las tareas y las actividades académicas propuestas no irrumpieran en las actividades de los papitos ni en las familias, ni fuese una carga o una piedra en el zapato para poder seguir llevando a cabo sus labores diarias. Ok, buenísimo. Entonces, digamos que para contextualizar un poquito a la gente que está escuchando o que está viendo esta entrevista, cuéntanos un poquitico sobre tu propuesta I'm the protagonist of my learning. ¿De qué se trata? Bueno, tiene nombre en inglés. Inicialmente es un proyecto de aula que vengo desarrollando años atrás con el cual, pues, fui maestra que dejaba huella. Se llamaba en mi escuela Soy el Protagonista. Luego, pues, lo pasé a inglés porque se tiene la idea que los niños que vienen de la zona rural o que están en la zona rural, nada que ver con el inglés. Y, pues, que sus conocimientos y los saberes que ellos reciben son muy precarios y de muy baja calidad. Entonces, no, por el contrario. Quienes tienen esta idea están, pero, ciegos. En el campo se goza. Los niños cuentan con muchas herramientas de aprendizaje. La piedra más pequeñita hasta el árbol, la quebrada que pasa por el lado. Tienen acceso a las estrellas, al sol, a la luna de manera directa. Lo que no tienen muchos encerrados en un apartamento. Tienen la conectividad ilimitada a la internet. Sí, claro. Pero no tienen esto que tienen mis niños. Y, pues, ellos son privilegiados. Yo todos los días les digo, ustedes están en el mejor lugar. Entonces, pues, como no estamos en la escuela, están en su casa. Entonces, ellos son los protagonistas de su aprendizaje a través de aprendizaje, de actividades experienciales en la cocina, en la sala, en su huerta casera, en cualquier lugar, espacio de su casa, del río, del lago que tienen con los peces. Cualquier actividad que realicen les genera aprendizaje. Y todas las actividades que les propongo es donde ellos, a través de prácticas, de exploración, de contrastes, de contrastar, de indagar, van construyendo su propio conocimiento y su propio saber. Entonces, por eso ellos son los protagonistas de su aprendizaje. Rara vez se les da como el concepto de una vez, mira, sumar es esto y esto y esto. No. Ellos lo van construyendo a través de actividades prácticas que se les proponen. Y ellos descubren y construyen su aprendizaje. Qué bonito. De verdad, muy bonito, muy bueno lo que nos cuentas. Porque, pues, es muy gratificante ver que un maestro se entrega de esa forma a los estudiantes, ¿saben? Pero, entonces, ¿cuáles son esas actividades? Usted habría estado hablando de actividades, pero, digamos, en específico, ¿cuáles son esas actividades que desarrolla con los chicos? ¿Qué nos contaba aquí en las huertas? ¿Qué en el campo? ¿Cuáles son en específico esas actividades? Ok. Por ejemplo, a nivel institucional, hicimos un trabajo de proyecto productivo donde cada familia recibió cinco pollitos y unas semillas. Una ternera, no. Y unas semillas. Entonces, ellos empezaron a construir su huerta y desde ahí, pues, estamos asegurando la alimentación en esta época, pues, muy dura para todos. Y, a la vez, los niños están aprendiendo cuando van a la huerta y miran cómo la planta crece, cómo se desarrolla, cuáles son sus partes. Si de pronto no creció, empiezan a formular hipótesis. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi planta? ¿Sería el clima? ¿Sería la tierra? ¿Sería la forma en que que la regué y todo ello? Bueno, que la mamita hoy se va a coger café. Está bien. ¿Cuántas decenas de café pudiste ayudar a recoger? Ah, la mamita recogió dos arrobas de café. Dos arrobas de café. ¿A cuántas libras equivale? Y, pues, todo así relacionado con las actividades de los padres. Tengo una niña en condición de discapacidad y ella también lo trabaja todo así. Por ejemplo, hoy trabajamos los sentidos. Entonces, la niña probaba la galleta. Le decía, ¿qué sentido estás usando? Bueno, antes de esto hubo todo un proceso. ¿Qué sentido estás usando? Decía, galleta rica. ¿Qué sentido estás usando? Entonces, ya que el sentido del gusto. Y, pues, esto es muy significativo porque era algo práctico. Yo iba probando y, entonces, ah, es el sentido del gusto. Tenía una colonia y la olía y se la aplicaba. Ah, y estoy usando el sentido del olfato. Y, pues, cosas que a los niños les gusta y, pues, que a los papás también. Bien, este tema también lo trabajamos con los de primero, pero, pues, ellos, pues, prácticas, trabajaron, fue, colaborando en la preparación del almuerzo. A la vez que iban preparando el almuerzo, pues, se les daban todas las indicaciones a los papitos para que, porque los papás son fundamentales también para que los acompañen. La idea es que ellos los acompañen, pero que a la vez no tengan que dejar de lado sus trabajos. Entonces, mientras la mamita iba haciendo el almuerzo, iban aprendiendo sobre los sentidos, sobre las mezclas, sobre todos los temas posibles. Mira ahí, sí, señora. Eso es básicamente. Mis niños reciben las actividades en formato PDF, pues, que son muy fáciles de descargar porque, pues, con ellos no podemos decir nos vamos a encontrar a través de este enlace, vamos a hacer una videollamada. No, no. Llevo niños que no he visto, sino, pues, en videos a veces que me envían, pero que no he visto desde que empezó la pandemia porque nosotros no tenemos la posibilidad de conectarnos a través de plataformas. Ni tampoco los puedo invitar vayan a este enlace y ubiquen este video. No. No, porque a ellos no les da la internet para eso. ¿Qué hago? Cuando necesito sus videos, los descargo y los comprimo al máximo en mi celular, en mi computador, y se los hago llegar para que también haya acceso a ellos. O sea, que entonces diríamos que uno de los retos o dificultades sería precisamente como esa barrera tecnológica que, digamos, en ocasiones puede que la separe de los estudiantes, pero igual usted encuentra la forma de hacer las actividades y sacarlas adelante. Aparte de eso, ¿hubo algún otro reto, otra dificultad, algún desafío al que usted se enfrentó? ¿O ese fue, digamos, como que el más...? Ese fue el mayor desafío cuando empezó la pandemia, pero ahora cómo voy a llegar a mis niños si todos no tienen internet, todos no tienen datos. Y no, de esta manera lo hicimos. Y entonces ellos solamente descargar la guía y en la guía va todas las actividades que se les propone. De manera, mientras de pronto él hace esta actividad en el patio de su casa, el otro la hace en la cocina, el otro la hace en la sala. O sea, somos muy flexibles. Se les da como lugar a la creatividad con el material que tengas a tu alcance. O sea, no tiene que ser que con la témpera así y que con los crayones así, porque pues muchos no lo tienen. Y han habido cosas tan bonitas, o sea, ha sido un proceso muy bonito porque se ha puesto en juego la creatividad de los niños. Se han dado cuenta que con lo que tienen en la mano, el cartón, la piedra, el palo, se pueden hacer muchísimas cosas. Han hecho instrumentos musicales con tarros y salen cantando lo más de bonito. En tarro de soflán, no. Muy bonito, muy bonito. Pero si uno dice, ay, busca un instrumento, dile al papá que te compre un instrumento, pues el papá no le va a comprar el instrumento porque es difícil que lo puedan comprar y el niño se va a quedar sin la experiencia pues como de cantar y de poner en práctica, por ejemplo, en este caso, esa habilidad de ritmo y musicalidad. Y pues también se le bloquea su creatividad. Ellos ya se dieron cuenta, yo también ya me di cuenta que con una mente recursiva se pueden hacer maravillas incluso en los lugares más inhóspitos. Listo, perfecto. Entonces, otra pregunta que me surge ya que usted menciona a las familias es ¿en algún momento usted ha recibido alguna retroalimentación, digamos, por parte de ellos o alguna respuesta, algún seguimiento, una forma en la que usted se dio cuenta que efectivamente es esa actividad que usted estaba haciendo los motivados. O sea, ¿de qué forma se dio cuenta usted de eso? Claro. Cuando el niño llega y envía las evidencias me dice teacher, acá está mi tarea, espero tu retroalimentación, las actividades de hoy me gustaron mucho, mucho, te amo, le dicen a uno y le mandan esos besitos. No, ay, tan bonito. No pasa siempre, no pasa siempre, pero sí ha pasado varias veces. Y incluso pues también en nuestra institución manejamos el sistema y tenemos que todo se debe evaluar, es una evaluación cualitativa y lo hacemos con nuestros padres. ¿Qué te pareció, qué te han parecido las últimas actividades? ¿Tienes alguna sugerencia? Y los papás también nos han dicho que es muy bonito, que es muy práctico, que los niños están contentos. Y pues yo creo que una prueba de ello es que hasta el momento de los 19 niños que empezaron a trabajar conmigo este 2020, todos los 19 continúan. Si no hubiese sido, pues no estarían. Hay muchos que han desertado en otros lugares, lo hemos visto. Y allí todos permanecen. Que unos van más atrasados que otros, sí. Que unos son más cumplidos que otros, también. Pero pues ahí estamos con todos. Bueno, profe Nidia. Digamos, de toda esta experiencia que ha surgido por el COVID y bueno, con usted, con su propuesta, soy el protagonista de mi aprendizaje. I'm the protagonist of my learning. Perdón. ¿Qué enseñanza diría usted? ¿Qué le quedó a usted como educadora o en el entorno educativo en general, digamos, para el futuro? ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje diría usted? ¿Qué quedó? Pues el aprendizaje que me queda es que cuando uno es docente de corazón, busca la manera de llegar a sus estudiantes. Cuando uno tiene en mente que la educación que le debe brindar a sus niños es de calidad, sin importar el lugar donde esté, porque como te decía, muchos piensan que como por estar en el campo, entonces, no. Cuando uno tiene la idea de que debe ser de calidad y que pues se le debe entregar a estos chiquitines que son el futuro de nuestro país lo mejor, uno se ingenia todas las posibles formas de llegar a ellos. Y pues, que no, nada, que como docentes tenemos ese compromiso y si queremos que nuestra profesión se reivindique, ese es el camino, ser muy creativos, saber llegar a ellos, estar muy pendientes de ellos, atenderlos de la mejor manera y satisfacer sus necesidades, ellos son nuestros clientes y se merecen lo mejor y pues más estos chiquitines de la zona rural, ellos sí es que mejor aún, ellos necesitan y se merecen una educación de calidad. Listo, perfecto. Y bueno, ya para terminar la pregunta mágica, ¿qué pasaría si digamos el próximo 19 de noviembre a usted le dirían que es una de esas educadoras que la Fundación Compartir resalta en este reconocimiento de educadores que inspiran en época de pandemia? ¿Qué diría usted? Yo diría que comprobé lo que quería, porque pues yo me presento es para comprobar si soy buena docente, si estoy cumpliendo con lo que me propongo y pues que estoy con la satisfacción del deber cumplido y que seguiré así. esta es una forma de auto evaluar, de sentarme estas propuestas que saca el Ministerio, incluso cuando me hicieron la entrevista también, cuando hice la presentación en los Andes, mi principal objetivo era que me evaluara, que todos los docentes que estaban ahí eran docentes de universidades de los Andes, uno sabe que esa gente es excelente y qué mejor que ponerse uno en los ojos de ellos, que lo evalúen, que le hagan las críticas que se necesitan, porque pues es la única forma de mejorar. Entonces, pues si eso pasa, súper claro. Ah, bueno, listo pues, la verdad, muchísimas gracias por sacarnos este espacio, muchísimas gracias por esa labor que hace por sus estudiantes, de verdad, nos alegra poder darle este espacio para que usted, como dice, transmita todo eso que hace por sus niños y que la gente también conozca iniciativas como la suya. La verdad, es muy gratificante para nosotros poder mostrarle a los demás que hay profes que de verdad que ponen la camiseta pues como dice el argot popular y pues muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. A ustedes, muchas gracias.